¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un Reaccionando. Hace unas semanas vimos las jugadas más inteligentes de Simple, pero hoy vamos a ver las mejores jugadas en toda su carrera de CSGO. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo, y vamos a ver esas jugadas, ¡let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. 10 minutazos de las mejores jugadas, como he dicho, de la carrera de Simple. Veremos seguramente jugadas en todos los equipos en los que ha estado. Y bueno, yo creo que esta es la jugada mítica del Nose Cup. Esto fue en un Major, lo que le hace muchísimo más importante. Veremos jugadas, espero que de Navi, de Flipside, de Hellraiser, de todos los equipos en los que ha estado. Y vamos a ver, supongo que habrá mucha jugada a WP. Espero que también veamos otras armas. Pero bueno, siempre hacéis de lo suyo. Tiene buen body hop, eh. A ver si también vemos jugadas en las que impliquen movimiento, porque es muy, muy bueno. En este caso, fijaros, envías contra Navi. Cuando estaba Scream, RPK, Scream, que por cierto, para la gente que no lo sepa, en Valorant ha fichado por Liquid. Así que le veremos ahí dándole caña competitivamente. Qué puto animal. Habéis visto el movimiento ahí, es a lo que me refiero. Como hace la baja pertinente y se recoloca para que no le esperen por ahí. Nada, nada. Increíble. Que ahora mismo, como sabéis, yo creo que Saibu, si la ha hecho sombra en un momento, sí que ha sido superior. Pero en cuanto al pico de habilidad, yo creo que Simple ya lleva bastante tiempo siendo el mejor jugador del mundo, eh. Bastante, bastante tiempo. La pena, bueno, y esta jugada que como también sabéis es súper, súper mítica. ¿Quién se espera? Esta jugada sí que tiene años. ¿Quién se espera que le tiren una VP? Es que es una barbaridad, es que eso despista a cualquiera. Que yo sepa, nunca se había hecho hasta ahora. Y menos en un partido competitivo, que os recuerdo que esta gente es profesional, que tiene miles y miles y miles de horas. Estamos en otra jugada de Major, eh. Aquí el pobre haciendo lo que puede, escondidito. Es que cuando va volando, y hablando de Big, eh, poco se habla de Big número uno. La verdad es que es sorprendente, eh. Evidentemente esos resultados, yo creo que se ven bastante afectados por... Uy, ahí no ha llegado a hacer el tiro. Porque las partidas ahora se están jugando online, no hay LAN. Y hay equipos que en online son mucho mejores que en LAN, por presión, porque están más como... ¿What? Hostia, pareció que tenía hasta a INBOT, ay, qué puta locura que va a hacer. Cómo se le ha puesto la pita en la cabeza, 14-0 va. Maravilloso. A ninjas y pijamas, ay. Lo que os iba comentando, hay equipos que en online revientan, y hay otros equipos que en LAN revientan. Y por ejemplo, Astralis. Bueno, también condicionado para el cambio de jugadores, pero ha caído una auténtica barbaridad. Bueno, vemos la Deagle. Ya quería ver yo otras armas. No es la mejor Deagle del juego, ni mucho menos, pero evidentemente es buenísima. Bueno, y lo estamos viendo ahora. Está diciendo, a ver, SK. Cuando SK reventaba, eh. Cuando SK reventaba. Tiene la M4. Dudo que la utilice. ¿Va a seguir con la M4? ¿Va a seguir? Ya lo sabía yo. Que después de hacer esas pedazas de jugada, va a decir, la M4 no la quiere nadie. Vamos a ver. Mira, ahí ha visto donde la ventana. Ahí tenemos al cuarto puto animal, eh. Para que veáis la confianza que tienen los jugadores profesionales, eh. Cuando cogen el momentum, eh, prefieren asegurarse la jugada antes que otra cosa. Bueno, prefieren asegurarse, a lo que me refiero, seguir con ese arma. Vale, bueno. Tremendo. Tengo un 2 para el 4, ahora lo ha convertido en un 2 para el 2. Ahí le estaba viendo el brazo, lo consigue, que yo apenas se lo he visto. Y el último que sabía que estaba en palacio. Puto animal, tío. Puto animal. Vamos a ver, eh. Como os iba comentando anteriormente, la pena del simple es que no le han acompañado los... Este es el colátero, ¿no? Que ya hemos visto más de una vez. Ah, no. Esta es otra jugada, ¿no? El colátero fue en un FP, le juraría. Ahí se hace, Stewie. Otro equipo que ha bajado también una barbaridad, Liquid. Bueno, a lo que iba, que me estoy todo el rato cortando. Que la lástima de simple es eso, ¿no? Que los resultados no han acompañado. Bueno, y que te haga eso, que te haga eso. Menos mal que no estaban aún ahí lo de... Lo del nosecops y todo eso, porque yo creo que los jugadores profesionales se deben tiltear cuando ven nosecops o cosas así. Aunque en ese nivel son cosas que ya se dan por hecho, ¿no? Que pueden llegar a hacer. Me hace gracia que vaya... Ah, no, que es el AWP de Reiken. Digo, simple, con un acero y sorprende. Ahí ha guardado el AWP. No sé si porque veía... Bueno, dudo que sea porque viese la ronda chunga y no quería que le quitasen el AWP. Pero están en un 2 para 4 contra una... Bueno, no, no, no. La verdad es que es inteligente lo que ha hecho. Porque contra una Echo, el AWP no es el mejor arma ni de coña. Antes, que estaba todo el equipo vivo. O a lo mejor que lo han guardado de puta madre. Pero él solito, tú verás. De hecho, se ha hecho a los dos. O sea, esto debe ser un naze. Ahí tenemos al tercero, al cuarto. El puto animal, tío. El puto santo animal. Ay, aquí estaba Zeus y todo. ¿Cómo habéis visto el Navi post-Zeus? Se ha parecido que el equipo ha ganado, que el equipo sigue estancado. Veremos cómo cambia todo, ¿no? Ah, por cierto, habéis leído u oído eso de que a lo mejor no se celebra el Major en Brasil. Y se puede llegar a celebrar en Alemania. ¿Vosotros cómo lo veríais? Dice mucha gente que en Brasil, tal como están las cosas... Esta jugada me acuerdo, tío. Es un puto animal. Esta jugada es absurda, tío. Esa jugada es brutamente absurda. Como siempre diciendo, pedazo de is. Parece ser que quieren celebrarlo en Alemania, el Major, ¿eh? De hecho, en agosto, si no me equivoco, se va a celebrar una Intel Steam Masters. Y lo dicho. Complicado, ¿no? Después de decir que sea en Brasil y todo eso... ¡No, Simple, eso es increíble! Puto animal. Pero hay muchas jugadas... Bueno, yo creo que solo hemos visto jugadas de Navi, ¿no? ¿Vosotros pensáis que Simple solo ha tenido grandes jugadas icónicas en Navi? Porque yo, hostia, sí. Fijaros en cómo se coloca. Sabe que él va a estar solo en Scythe. Y ha dicho, me voy para atrás. Y de repente te hace eso, pues ya estaría. Y va a pasar el humo, ¿a que sí? ¡Claro que va a pasar el humo! Le ha dado... Creo que le ha dado en el pie y luego ha matado al otro. Vamos a ver, contra Energy. ¿Cuánto Energy va volando? Porque ahora... Bueno, ahora son Evijinios. ¡Ay, el transfer de putos locos! Puto animal. La lástima que gana la ronda Energy, ¿eh? La lástima que gana la ronda Energy. Después de hacerte eso, que la gana Energy... Estarían acojonados los otros. Mira, Navi contra Gambi. 47 frags, pero esta partida... 48, pero el puto animal este... Hostia, no recordaba nada así, ¿eh? ¡Madre de la muerte hermosa, por favor! Está diciendo, bueno, chicos, a ver... ¡Poner un poquito a vuestra parte, cracks! Aquí cortando la entrada de Face. Están ahí ya los cuatro viniendo. O sea, fijaros, uno en medio, uno en rampa de A, y él solo para una bomba. Ahí se han hecho al de A. Él no se fía para nada. Quedan 20 segundos, ¿sabéis? Te lo he hecho, ya es aquí. Imaginaros haceros esto en un partido con... O sea, de profesionales que un tío tenga la... la de Fatah, ¿eh? Por decirlo de alguna manera, de él solo... Eso te da la vida, que un tío te controle solo una bomba. En un 3 para 5. Bueno, ¿vemos OSP que no la habíamos visto hasta entonces? Pues, hala, ahí te la llevas. ¡Uh! ¡Oh! ¡Una de Hellraiser! ¡Gracias! Con P90, ¿no? Esta la han puesto para trollar, el hijo de puta, ¿no? Esta la han puesto para trollar. Bueno, ahí tiene todos... Y hace un 360, tío. Pero qué puto troll. ¿Pero qué es esto? Pero no, pues, está jugada como la mejor del mundo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? O sea, ¿en serio que es la mejor jugada de Hellraiser que ha puesto en notas ha sido un 360 con la tenue? Ahora en los comentarios me vais a decir que ha sido vuestra favorita. Y bueno, el Warband que le ha salido ya varias veces. Hostia, o sea que cuando... Cuando las casas de apuestas podían promocionar a los equipos en forma de que pusieran el nombre. Ahora nadie lo hace, que yo sepa. A lo mejor está prohibido. A lo mejor Warband ha hecho un comunicado. En un 1 para 2 si te pones ahí, ¿eh? Es que... O sea... ¡No! En un 1 para 2 y no, ve... Es cosa de simple, chalejosa, del mejor jugador del mundo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado esta recopilación. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra jugada favorita. No olvidéis suscribiros si queréis ver más contenido de CS. Según reventar el botón de like si os han gustado las jugadas y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Adiós.